hola un saludo para todos nuestros seguidores en esta oportunidad pues también quiero mostrar lo que es la milpan esta hermosa tarde como pueden ver ahí se encuentra la parte que tenemos sembrado y pues por ahí está el crecimiento ya gracias a dios pues el invierno ha sido bueno y ahí está creciendo la milpita y pues si os permite próximamente habrán elotes así que bendiciones para cada uno de ustedes saludos para todos una vez más acá nos encontramos haciendo este pequeño vídeo para mostrar cómo está el cultivo ya que también trabajamos en esto aparte de la granja verdad así que un saludo gracias por suscribirse gracias a los nuevos suscriptores gracias porque nos apoyan gracias a cada uno de ustedes por compartir verdad los vídeos por verlo le invitamos a que los sigan viendo que puedan activar ahí la campanita darle like para que youtube nos recomiende y podamos seguir alcanzando mucho más suscriptores así que bendiciones para ustedes en esta hora pues decidí grabar este vídeo y mostrarle cómo se encuentra verdad verdad acá está está la milpan el solar de nuestro de nuestra casa verdad pueden ver ya está formando la tormenta ya así que bendición de dios verdad para estos cultivos ya que necesitan mucha agua así que saludo para todos espero que este vídeo pueda gustar a cada uno de ustedes puedan compartirlo y así nos ayudan para que sigamos creciendo en este canal así que les dejaré unas pequeñas tomas para que puedan verlas desde varios ángulos bien Gracias. Gracias.